¿Qué pasa con José María Faraldo? ¿Qué pasa con José María Faraldo? Se puede incluir como tema menor y secundario temas españoles, pero que las sesiones tienen que ser sobre temas de fuera de España, de un modo u otro. Y por lo tanto, es un hombre que tiene una gama amplia de publicaciones y que nos presenta un... El perfecto contrapunto a lo que presentó ayer Francisco Vega al trabajar las alianzas de pueblos ajenos al comunismo de cariz anticomunista o de cariz antirruso. Es decir, si ayer teníamos el discurso comunista sobre cómo controlar o cómo encuadrar a naciones y nacionalidades a favor de los objetivos del régimen soviético, hoy vamos a ver la contra de lo mismo. José María, cuando quieras. Y es, podría decir, un documento de trabajo, porque nosotros entramos en el proyecto un poquito más tarde y por eso todavía estamos en ello. Y digo nosotros no como plural mayestático, sino porque este texto que estamos haciendo para el libro lo estamos haciendo Zahur Gassimov, que es un investigador en el centro de oriente de Estambul. El centro de oriente es un centro perteneciente a esa serie de institutos de investigación extranjeros que tiene el gobierno alemán, digamos, bueno, a través de eso, del gobierno alemán, financiados por el gobierno alemán, en otros países. Y uno de ellos es este de Estambul. Saúl Gassimov, además, proviene de Azerbaiyán y lleva muchos años trabajando también estos temas. También lo del Cáucaso que hablaron ayer y que me dio mucha pena perderme porque podíamos haber enlazado cosas. Entonces, Zahur y yo estamos trabajando sobre los nacionalismos antirrusos y antisoviéticos, pero en realidad, y he cambiado un poco el tema, digamos, el título original, que también tiene mucho que ver con el enfoque que le estamos dando al tema y lo llamamos las alianzas desde arriba. Las alianzas desde arriba, los nacionalismos antirrusos y antisoviéticos de la Liga de los Pueblos. Y ahí hemos cambiado también un poco la traducción del tema, no alófonos, sino halógenos. Y no es porque tengan coches y tengan los faros halógenos y nada de eso, sino porque, en realidad, traduciendo del ruso la palabra usada para esto, y no roche, en realidad funciona mejor, se refiere más al origen, a la genética del pueblo extraño, al pueblo ruso, que a su lengua, que sería más bien lo de halófonos. Es verdad que generalmente se ha traducido así, Liga de los Pueblos Halófonos, pero en realidad es bastante falso, si nos damos cuenta, porque, de hecho, no tiene que ver con la lengua, sino con el origen étnico, podríamos decir. Bueno, he empezado diciendo que las alianzas desde arriba. Bueno, me voy a fijar un poco en el tiempo para que no se me pase, que no quiero hablar más de tres cuartos de hora, que como mucho. Ah, perfecto, perfecto. O sea, si es esto, pues estamos… Ah, vale, hay cuarto más o menos. Va, dos cinco minutos por delante. No pasa nada. He hablado de alianzas desde arriba. ¿Y a qué me refiero? Bueno, efectivamente, nosotros nos hemos centrado en dos organizaciones específicas, alguna de ellas bastante conocida, y que, de hecho, entronca con algo que ya tengo entendido, se habló ayer, y bueno, con varias cosas de las que ha hablado Sose, incluso en nombres y apellidos, en personas que participaron en algunas de estas ligas anteriores y que estaban en estas organizaciones. Introduciremos, seguramente, también otra organización un poco entre medias que hay, un congreso que hay en Kiev, justo todavía en la Ucrania independiente, que es realmente independiente, pero, en realidad, la línea que une estas organizaciones es precisamente el hecho de que, aunque los movimientos nacionalistas o las organizaciones nacionalistas tienen, por supuesto, una propiedad, digamos, una particularidad y una agencia propia, en realidad están promovidos, organizados y financiados por otros estados, diríamos. De hecho, son ligas o movimientos que tienen más que ver con la estrategia geopolítica y militar de dos estados, digo ya claramente, Alemania y Polonia, más que con el despliegue o la actividad de construcción nacional o de liberación nacional. Eso no quita que las personas que ahí trabajen o que ahí participen tengan, por supuesto, sus objetivos propios, pero estos objetivos van a estar todo el tiempo, no diría igual si sometidos, pero, digamos, estructurados, organizados y, repito, financiados por otros estados. En realidad, a veces, y sobre todo, si hablamos de esta liga de los pueblos halógenos de la que he hablado antes, da la sensación muchas veces de que son una especie, pues, de personajes curiosos que se ponen delante de un movimiento para que les financien su pequeña chorradita, podríamos decir. Pero lo vamos a ir viendo. En primer lugar, bueno, pues, tenemos más o menos claro lo que significa el imperio ruso en el momento de cambio de siglo. Sabemos que es un espacio gigantesco, multietdico, plurireligioso, que, además, ha empezado ya a transformarse, a industrializarse. El imperio ruso, pese a lo que nos digan muchas veces, no es un imperio medieval, no es un estado medieval en este momento. Tiene eso. En las ciudades están plenamente ya urbanizadas y plenamente modernizadas en algunos aspectos, no en todos, y hay, y además las últimas investigaciones cada vez lo tienen más claro, hay, curiosamente, una transformación económica, un crecimiento económico y una modernización económica mucho más importante de lo que pensábamos y, además, en partes del imperio en las que no nos imaginábamos que había una modernización. Incluso la propia agricultura del imperio ruso, que se supone de las tierras negras era muy anticuada y tal, estamos descubriendo que no era así, que era una agricultura incluso muy competitiva en determinadas partes del imperio. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, claro, nacionalismo va unido siempre a modernización y en el imperio ruso, por supuesto, la urbanización y la modernización va a conllevar también el crecimiento y el origen de algunos movimientos nacionalistas. No voy a decir grandes cosas, pero bueno, según el censo de 1897 y en los siguientes 10-20 años, cambia todavía mucho más, pues había 56 millones de rusos, lo que llamamos rusos étnicos, grandes rusos, se llamaba entonces, 22 millones y pico de ucranianos, 6 de rusos blancos, 8 millones de polacos, bueno, un millón y pico de pueblos que llamaban entonces de origen finlandés, pero bueno, estonianos, carelios, bueno, toda una serie de, bueno, y 13 millones de turco-tártaros, no sé decir, de los tártaros y pueblos túrquicos. No voy a ponerme a hablar de cada una de esas minorías, son muy distintas y muy diversas, pero es verdad que tarde o temprano, por supuesto, algunas de estas minorías tenían que desarrollar, digamos, pues movimientos nacionalistas. De hecho, parte de la intelectualidad rusa en esos momentos, en principios, justo antes de la Primera Guerra Mundial, también comienza a desarrollar un cierto nacionalismo gran ruso, se llama a veces propio, se inventa por un lado, se empieza a construir, digamos, con un sentido más hegemónico el paneslavismo, que en otro momento había sido, pues, un ejercicio, podríamos decir, diplomacia cultural avant la letra, y en este momento empieza a tener ya un cierto sentido de hegemonía política. Al mismo tiempo, ese nuevo nacionalismo ruso va a producir también un intento de rusificación, sobre todo, diríamos, cultural y lingüística, sobre algunas de las minorías del país, que va a producir, por supuesto, una reacción. Es decir, que cuando llega la Primera Guerra Mundial, cuando se llega la Primera Guerra Mundial, haya un caldo de cultivo de determinadas minorías que no se sienten bien en el imperio y empiezan a crear sus propios movimientos. Esto era, evidentemente, una fisura, podríamos decir, uno de los elementos de distorsión de lo que es el imperio, que era claramente conocida fuera y que era claramente conocida por sus, podemos decir, enemigos. De hecho, estos problemas nacionalistas, podríamos decir, ya han sido percibidos por el imperio alemán y durante todo el tiempo, digamos, que ronda la Primera Guerra Mundial, pues ya hay... No es sorprendente, entonces, que cuando estalle la Primera Guerra el gobierno alemán intente influir en las nacionalidades del imperio. Esas fisuras ya se conocían, como digo, y, de hecho, la diplomacia alemana para poder influir en el imperio ruso tenía dos vías, que una era seguir impulsando o apoyar a los socialismos, como una vía de deshacer el imperio, o apoyar también a las nacionalidades. En principio, las nacionalidades, el apoyo a las nacionalidades, parecía más fructífero, porque parecía que podía ser más efectivo a la hora de debilitar o desintegrar el imperio. Como sabemos, al final fue al contrario. El apoyo a los bolcheviques, la financiación de los bolcheviques, fue, de hecho, la fisura que acabó después destruir el imperio. Pero, en cualquier caso, también el imperio alemán, la diplomacia alemana, va a intentar el otro camino. El camino de las minorías, pues, cuando estalla la guerra, los estrategas alemanes no inventan nada, ya la tienen esa política de apoyar a las minorías, solo que ya tienen, digamos, un objetivo mucho más claro para realizar esa política ya existente. Como digo, esas fisuras eran potencialmente más corrosivas para la estructura del imperio que la de los bolcheviques, pero al final parece que tuvieron la suerte de que Lenin fue más activo y les dio mejores resultados. Cuando estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, hay numerosos exiliados del Cáucaso, de Ucrania, de Polonia, de Bielorrusia, de las provincias bálticas, que estaban residiendo en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Dinamarca, y buena parte de estos exiliados estaban, algunos de ellos estaban encuadrados en organizaciones que tenían como objetivo liberar sus países del abrazo del oso ruso. Las metas de ambos grupos de la estrategia alemana y de los exiliados eran idénticas, es decir, destruir el imperio ruso, dividirlo, y parecía que la cooperación iba a ser o podría ser natural. Hubo una cooperación financiada e impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que es lo que llamamos la Liga de las Nacionalidades Rusas. Se llamó así, empezó así, lo que hemos llamado, lo que llamo yo aquí por ellos mismos, de los pueblos halógenos, ¿no? Es decir, es una traducción directa, como digo, de una palabra rusa aplicada a los pueblos del imperio que no eran étnicamente rusos. Lo cual, y dicho aparte, era bastante difícil de saber. Sabemos las variaciones en un imperio del tipo ruso, las ambigüedades étnicas, lingüísticas, culturales, eran tremendas. Y vamos a ver así, por ejemplo, que uno de los principales miembros de esta Liga de los pueblos halógenos y de los malos, que va a luchar más por la independencia, ahora lo veremos, de Estonia, resulta que era de habla e identidad sueca. Y su lucha por Estonia es por una Estonia de habla sueca. Y cuando Estonia se construye como un estado independiente de habla Estonia, impidiendo el sueco como lengua habitual, que era de la, digamos, la élite en el país, él se siente, digamos, desgraciado y se va de allí y acaba muriendo en Suiza en una situación bastante, bueno, precaria. Es decir, en un estado de este tipo tan ambiguo nacionalmente, no siempre vamos a ver, no siempre la idea que tenemos de liberación de las nacionalidades va a coincidir con lo que realmente fue y con realmente con lo que buscaban. Como digo, no niego en ningún caso, no negamos en ningún caso el trabajo, diríamos, de estos nacionalistas, pero es evidente que todo el apoyo, no solamente financiero, sino de organización, les vino de los alemanes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El problema que tenía esta liga es, sobre todo, pues podemos imaginarnos que tenía que parecer que era independiente cuando no lo era. Tenía que parecer que era una liga de una reunión de los nacionalistas del Imperio Ruso o de la gente que pensaba que había que liberar a las nacionalidades del Imperio Ruso, sin embargo, no tenía que parecer un instrumento de la propaganda alemana. Lo cual fue bastante difícil, resultaba bastante difícil. El punto más alto de la liga fue la conferencia de las nacionalidades en Lausana en el junio del XVI. Habían hecho el año anterior una conferencia, pero ahí sí que es de verdad que fue una conferencia en la que llegaron cuatro extraños personajes, así que unos cuantos personajes que solamente se representaban a sí mismos. Entonces, pues la conferencia fue bastante, podemos decir, un fracaso. Sin embargo, la de Lausana fue bastante mejor preparada, tuvo bastante más éxito y es verdad que el problema que siguieron manteniendo esta liga todo el tiempo era también eso que acabo de comentar, el hecho de que no tenían un peso, diríamos, político dentro de los países a los que decían representar, es decir, no tenían partidos detrás, eran individuos, individuos que a veces tenían mucho prestigio, pero no quiere decir nada, tenían prestigio entre sus élites, pero en general no tenían un apoyo masivo, ni siquiera una estructura política detrás. Voy a centrarme, voy a hablar un poco más de esta liga, pero el centro del paper es más que nada el segundo, esta segunda organización que es posterior a la guerra mundial. ¿Por qué? Vamos a entrar más en esa, porque el problema que tuvo esta liga de las nacionalidades halógenas de Rusia es que en el momento en que estaban, digamos, actuando, empezando a actuar, llegó la revolución de febrero en Rusia. Esta liga tenía como objetivo, bueno, uno de los problemas que tenía es que los objetivos eran muy amplios, algunas de las nacionalidades, o nacionalidades, digamos, de estos representantes de las nacionalidades, por supuesto no eso, pensaban que lo mejor era una autonomía dentro del imperio, había otros que preferían un tipo de Estado o de estructura federal y unos muy pocos hablaban de la plena independencia. Esto es importante que lo entendamos, nadie en realidad en esta liga quería destruir el imperio, exceptuando una pequeña minoría. Lo que querían era reacomodar a estas nacionalidades dentro del imperio. Era además algo que veían muy posible, porque es que les parecía bastante fantástico el hecho de poder desintegrar un imperio tan poderoso como era el imperio ruso. Y que me da la sensación que incluso en el Auswertiges Amt, en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, tampoco se pensaban que esto podría llegar a pasar al final. Intentaron promoverlo, pero sin tener una convicción clara de ello. El problema es, como digo, que cuando llega la revolución de febrero de 18 en definitiva ya tienen lo que quieren. La revolución de febrero es una revolución antiimperialista en muchos aspectos que aunque intenta mantener el imperio ofrece también y de hecho algunas se lo toman como los finlandeses rápidamente y los polacos también que tienen un ejército en la posibilidad incluso hasta de la independencia a algunos de los estados. Pero en general, curiosamente, la revolución de febrero propone un modelo o una posibilidad, un futuro llamamos así federal que parece en un principio satisfacer a las nacionalidades del imperio. en principio hay mucha toda una serie de conflictos y hay toda una serie de problemas pero en principio en febrero y un par de meses después parece que el imperio les va a proporcionar la suficiente libertad a estas nacionalidades como para mantenerse dentro del imperio. Eso fracasará y en el momento en que los bolcheviques lleguen al poder todavía será más difícil pero en cualquier caso eso le quitará desde febrero del 17 posibilidades a esta liga de los pueblos halógenos y de hecho a partir de ahí aunque todavía durará hasta la derrota alemana que es cuando dejan de financiar el servicio secreto alemán y los y los y los y los y los ya a partir del 10 febrero del 17 la liga apenas tendrá diríamos fuerza. ¿Por qué nos interesa una liga o una asociación que en realidad es lo primero es un instrumento de la de la política exterior y del servicio secreto alemán y que en segundo lugar es digamos que está representada por una serie de personalidades importantes pero nada más en el primer lugar porque algunas de esas personalidades como Gabris que ya hemos visto aquí ya están en otros lugares tiene conexión con otras de las organizaciones que se han visto aquí y que se verán esta tarde entonces pues está bien saber que también estaban en otra historia y tiene que ver también porque lo que a mí me interesa y lo que lo que más que nada estamos trabajando nosotros es justamente ese aspecto diríamos de el apoyo desde arriba o de la construcción desde arriba de ligas de nacionalidades o de uniones de nacionalidades como instrumento de política exterior y como instrumento también de los servicios secretos yo hablo aquí de algo que llamo un poco medio en broma una primera guerra fría la primera guerra fría entre Polonia los servicios secretos polacos y los servicios secretos de la Unión Soviética y se puede llamar así perfectamente cuando hemos visto esta liga digamos menos importante los polacos están ahí apenas y los polacos consiguen independizarse 18 los polacos que han estado con sus fuerzas legionarias así llamadas su ejército apoyando a uno y otro lado de los dos contrincantes o los dos grandes contrincantes en la guerra consiguen a través de una serie de levantamientos la independencia y la proclaman de hecho Polonia se convertirá en un estado con unas ambiciones territoriales importantes sobre todo con una necesidad importante de construir a su alrededor unos estados o unos territorios que le permitan no tener problemas con lo que queda del imperio ruso que va a ser la Unión Soviética la Unión Soviética atacará como sabemos en 1920 Polonia intentará a través de Polonia llegar a Alemania y extender la revolución el ejército polaco va a derrotar al soviético el ejército rojo a las puertas de Varsovia y a partir de ese momento habrá una especie de statu quo podemos decir que digamos progresivamente a lo largo de los años 20 Polonia va a intentar utilizar en su favor para protegerse de lo que cree una posible nueva amenaza soviética hay en esto además diríamos dos tradiciones que se enfrentan en la construcción del Estado Nacional Polaco y que de hecho se han mantenido hasta nuestros días que son lo que se llamaría la tradición de la endezia de la democracia nacional que es una organización nacionalista polaca sobre todo curiosamente una especie podríamos llamar en algún momento dado por ejemplo en la zona de Prusia Occidental un antecedente un proto-fascismo podríamos llamar porque tiene digamos está extraordinariamente extendida entre los obreros los obreros polacos en los principios del siglo XX son evidentemente nacionaldemócratas en buena parte sobre todo en la parte occidental y es una visión de la Polonia que llamaríamos se le llama a veces piasta es decir los condes independientes que crearon el Estado Polaco en la Edad Media y que es una Polonia algo más reducida pero que mira hacia diríamos considera Alemania los peores enemigos e intenta ponerse de acuerdo con el Imperio Ruso esa tradición representada en París en los tratados que dan por fin a Polonia la independencia por Roman Zmowski que es un pensador nacionalista polaco muy importante llamaríamos podríamos llamarlo en algunos aspectos casi proto-fascista entre comillas es el líder de la democracia nacional y de hecho bastante antisemita además y es el gran modelo de los ultranacionalistas que están ahora mismo hoy en el poder en Polonia esa forma de ver a Alemania como el gran enemigo intentar colaborar con el Imperio Ruso o con lo que quiere en este caso intentar también asimilar a los ucranianos y las demás minorías que hay en Polonia o que han quedado en Polonia y expulsar si puede a los judíos se va a enfrentar desde el principio con otra forma otra tradición de ver el Estado polaco que es el de Józef Pilsudski que seguramente todos nos suena Pilsudski que se convertiría en el mariscal de Polonia y presidente durante unos años y después de un golpe de Estado volverá a ser el gran presidente polaco el gran bueno diríamos jefe de Polonia cuyo cuya visión es justamente la contraria no es una visión centralizada no es la visión de un Estado más pequeño que asimila minorías y se pelea con los alemanes y se pone de acuerdo con los rusos sino que lo que cree cree en una nueva federación polaca la idea de Pilsudski es y de hecho lo intenta con sus ejércitos en los años 20 es que Ucrania Bielorrusia Lituania y de hecho hay una idea que se llama Intermarion algo más amplia que va desde el mar báltico hasta el mar negro que se llama Intermarion de crear toda una serie de Estados diríamos japones o algo así entre Polonia y lo que sea o que es de Rusia pero que a la vez estén federados o confederados con Polonia es una idea de gran confederación en el centro de Europa de la que Pilsudski y quienes le rodean van a ser partidarios todo el tiempo todo el tiempo no olvidemos que Pilsudski proviene del socialismo que ha sido ha sido socialista todo el tiempo hasta la primera guerra mundial y la primera guerra mundial como en fin hay una serie de problemas políticos que no vamos a mencionar y tal y además va a ser digamos financiado también por los alemanes igual que Lenin pues hay una cierta variación de deja de ser digamos socialista pero en origen la gente que rodea Pilsudski son diríamos para entendernos de izquierdas bien como Pilsudski y su gente creen de verdad que hay que apoyar la construcción de unos estados que puedan federarse con ellos pues van a iniciar toda una serie de proyectos de apoyo a las minorías dentro del ahora imperio bolchevique que tendrá como nombre lo que se empezará a llamar el proyecto prometeísta creo que el nombre está claro viene de prometeo que libera a la humanidad pues el proyecto prometeísta lo que intenta es liberar a las nacionalidades sojuzgadas ahora por el imperio bolchevique con la idea como digo de construir una federación entonces pues los servicios secretos polacos el imperio perdón el me sale todo en alemán hoy el ministerio de asuntos exteriores polaco y los servicios secretos polacos van a estar o van a empezar a financiar exiliados que están en lugares muy diversos pero el principio el origen digamos está a partir del año 23 sobre todo en los intelectuales tártaros y ucranianos que muchos de ellos se han refugiado en en Estambul se han refugiado en Turquía Polonia comienza a apoyar en todo el mundo no solamente ahí pero en todo el mundo los movimientos de los grupos étnicos y nacionales no rusos pero sobre todo pues bueno digamos que tiene unos focos específicos que vamos a comentar ahora este movimiento prometeico se compone de miembros de diversas redes organizadas por las autoridades polacas que eran sobre todo diplomáticos agentes de inteligencia de los servicios secretos que empezarán a recopilar a recuperar a contactar con los activistas que han tenido que huir de la Unión Soviética gente de Cáucaso de Cáucaso de Ucrania de Crimea de Asia Central que están sobre todo como digo en Estambul en Varsovia también porque además atraen de hecho a gente y en París son digamos los tres puntos principales en principio del progenteísmo durante la década de los 20 estos diplomáticos estos oficiales de inteligencia intentarán también contactar con los rusos blancos que los odiarán los tendrán como una especie pues bueno claro están intentando deshacer el imperio ¿qué los une a toda esta gente? pues efectivamente les une sobre todo el anticomunismo en primer lugar y quiero sobre todo que entendamos una cosa de la misma forma que estaba hablando antes se acerca de los distintos sentidos de la palabra nacionalismo la palabra anticomunismo es positiva en estos contextos yo sé que en occidente sobre todo en España tenemos la idea de que el anticomunismo es una especie de tipos rabiosos con una esvástica aquí con un cuchillo pues no estos círculos anticomunista los socialistas por ejemplo en Polonia son extremadamente anticomunistas la izquierda por acá es muy anticomunista en todo este tiempo ser anticomunista es también ser en alguna medida de izquierdas y lo vamos a ver que toda esta este movimiento de los prometeístas por ejemplo no va a ser antisemita es una diferencia muy grande con esa otra visión de Polonia que os he estado comentando el primer periódico que tienen los prometeístas es la revista Pszmieje que se traduciría como Alianza que la funda un economista e intelectual polaco Bocet 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 ya durante la guerra polaco-soviética en el verano del 20 y la idea es propagar la idea de solidaridad entre las naciones históricamente dominadas por el imperialismo ruso como vemos Bolchevique es imperialismo ruso es exactamente lo mismo para toda esta serie de pueblos y además no hay solución de continuidad los discursos son casi exactamente los mismos varían las justificaciones pero lo van a ver así desde el principio y además a mi juicio bastante realista esta revista fue digamos la precursora tenían artículos sobre cuestiones geopolíticas anticomunismo antitotalitarismo federalismo repito otra vez este es un movimiento federalista que a veces cuando tratamos por ejemplo uno de los proyectos que yo he tenido sobre historia de la Unión Europea o como se los orígenes de la Unión Europea muchas veces este proyecto comprometeísta se introduce o se examina como parte de todas esta serie de proyectos federalistas europeístas que hay en Centro Europa en el periodo de entreguerras y este es uno más de ellos como digo a través de esto de Ximieye de esta revista se crea un club se llama así una especie de organización llamada Unión de Acercamiento bueno Xionzek Xigenia Anaroduf Odrojonej que sería Unión de Acercamiento de los Pueblos Liberados y que es digamos la primera organización de estos prometeístas repito el movimiento prometeísta es una serie de organizaciones es una red no es un movimiento solo de hecho prometeístas habrá después de la segunda guerra mundial también aunque ya no estén financiados por Polonia habrá gente que siga hablando y de hecho hoy día todavía hay congresos prometeístas y hay toda una serie ha dejado toda una serie de digamos escoldos culturalistas o culturales en buena parte por ejemplo la oposición polaca al comunismo en buena medida bebía también de estas fuentes uno de los grandes protagonistas será Tadeusz Haufko y quedémonos con ese nombre porque porque va a ser importante un poquito más tarde voy a contar otra cosa que era uno de los grandes intermediarios entre Ucrania y Polonia estamos hablando todo el rato de los años 20 porque los años 30 luego van a ser bastante diferentes por eso lo advierto Turquía en general Estambul en particular fueron muy importantes para esta política polaca hacia los soviéticos no olvidemos que Turquía tenía una larga frontera con la región transcaucásica que la que visteis ayer algunas cosas Estambul era alcanzar se podía alcanzar por mar desde la Rusia soviética y desde la Ucrania soviética no olvidemos que Ucrania en este momento está lo que hoy es Ucrania el territorio de Ucrania está dividido en dos partes hay una parte que está dentro de la Unión Soviética como la República Federativa Socialista de Ucrania que es relativamente pequeña digamos el oeste perdón el este y el oeste de Ucrania Galicia no solo algo más de Galicia es parte del Estado Polaco sobre todo una pequeña parte Chernivsy queda dentro de Moldavia que Rumania vamos sería Rumania Ucrania los refugiados ucranianos perdón ya me pierdo Estambul estaba todavía en principios de los años 20 bajo ocupación aliada a principios de los años 20 y se convirtió en uno de los grandes receptores de refugiados anticomunistas de migrantes y exiliados del antiguo imperio ruso había miles de rusos blancos gente que habían estado en el ejército en el clero de la intelectualidad pero había también muchos mencheviques georgianos azerbaiyanos tártaros y ucranianos había nacionalistas ucranianos que sí que habían tenido un cierto papel durante el momento final del hundimiento del imperio ruso y todos ellos intentaban hacer en Constantinoplia lo que podían los polacos a través de su consulado el agregado militar por ejemplo León Bobisky el embajador en Turquía Knoll Romano eran todos del círculo más íntimo de Pilsuski eran de los más íntimos digamos del círculo Pilsuski además se ha hablado mucho de eso tenía una forma de gobernar digamos como por círculo de un círculo íntimo en el que había judíos había evangelistas había toda una serie de formas de identidades muy distintas que representaban muy bien toda esa como lo diríamos toda esa ese pensamiento federalista suyo bueno esta gente por ejemplo el agregado militar del consulado de Polonia organizó el traslado de militares exiliados georgianos y aceríes hacia Polonia donde los estuvieron entrenando era una de las una de las opciones también que estuvo contemplando todo el tiempo también fue la opción militar por supuesto respaldaron allí en Turquía varios proyectos de publicación y trataron sobre todo de organizar a los diferentes grupos exiliados del Cáucaso en un frente anticomunista por supuesto por ejemplo financiaban la revista Yeni Kafkasha que era Nueva Cáucaso podemos traducir de un periodista de Azerbaiyán Mehmet Emin Rasulzadeh que una revista que se publicaba en turco otomano que informaba de la política exterior soviética y de la política interna y sobre el comunismo críticamente junto con estos emigrados de Azerbaiyán también había exiliados tártaros del Cáucaso norte de Crimea de Kazán lo que pasa es que a las autoridades turcas evidentemente esta actividad diríamos de diferenciación de diversos pueblos turcos no le gustaba mucho tengamos en cuenta que la ideología de este momento Ataturk crea o intenta crear una ideología de una turquicidad desde arriba que ve como turcos a todos los que viven en Turquía el hecho de que algunos pueblos incluyendo algunos que tienen minorías diríamos dentro de Turquía intenten desgregarse de esa idea de lo turco que abarca Asia Centro se veía con muchos problemas entonces esa revista por ejemplo va a ser cerrada y Resulzade se tiene que emigrar a Varsovia donde volverá a hacer una revista pero ya la tiene que enviar desde allí por así decirlo Ataturk además estaba bastante interesado en la colaboración con la Unión Soviética porque además le podía proporcionar y le proporcionaba ayuda para la modernización y va a intentar un poco combatir cerrar censurar todo lo que pueda este movimiento prometeísta en Turquía tengamos en cuenta claro subrayar los aspectos por ejemplo más importantes la tartaridad de los tártaros se chocaba frontalmente con la idea de los constructores de nación oficiales de Ankara de que eran también turcos los tártaros el otro gran centro era París París que como todos sabemos la capital diplomática de la época en París las autoridades polacas lanzan un mensual le prometí en lengua francesa que aparece en 1926 y que en principio también está diseñado como el órgano del exilio de los caucásicos de los pueblos del Cáucaso lo que pasa es que con el tiempo también Turquestán y Ucrania se incorporarán a esa revista y a esa digamos a ese círculo la revista siguió existiendo hasta que estalló la segunda guerra mundial y los ademanes la prohibieron y cuando bueno no la prohibieron de hecho primero invadieron Polonia se cortó la financiación y invadieron París y Francia y pues se fue imposible seguir manteniéndola era un grupo que además el grupo de la revista estaba editaba en primer lugar un un emigrante georgiano Menchevich que George que afazaba había gente que escribía intelectuales polacos georgianos ucranianos azerbaiyanos exiliados tártaros pero también franceses y suizos que eran expertos en derecho o cosas de ese tipo y de hecho ellos colaboraban también con revistas con una revista de Ginebra que se llama Journal de Ginebra con una revista francesa France Orient dirigidas digamos a examinar o a investigar el este y de hecho también otra de las cosas que hicieron que formaban parte de esa infraestructura de Prometeo en la capital francesa era otra revista y otro círculo alrededor de la revista que se llama Tritsub Tridente que era una revista ucraniana Tridente si sabéis es el escudo el escudo de la República de Ucrania hoy día y vamos es uno de los símbolos nacionalistas ucranianos había también una agencia ucraniana de noticias y había diversos periódicos también diríamos políticos de menor alcance he hablado antes de lo que yo he llamado una primera guerra fría entre los servicios secretos soviéticos y polacos bueno pues el servicio soviético polaco el servicio secreto polaco perdón el servicio secreto soviético en este momento llamado la OGPU que formaba parte del Ministerio del Interior se infiltró en estas redes en estas redes trasladó a algunos agentes que tenía sobre todo en el medio oriente en el intermedio en Persia en Turquía algunos en Alemania y los trasladó a París para intentar fragmentar por un lado era un proyecto más amplio la emigración blanca que en París era muy potente y por otro lado todo el movimiento prometeico eso se digamos que se llevó a cabo a través de la construcción la creación también de unas alternativas políticas esmenovejís esmenavijovismo que lo diga otra vez me salen los mejor esmenavijovismo que se podría decir es el cambio del índice esmenavijovismo cambio del índice que es una idea de convencer a los emigrados blancos de que pueden volver de que ya nos tienen que estar enfrentados a la Unión Soviética porque la Unión Soviética al fin y al cabo es también Rusia esa es digamos la visión que intentan venderles y de hecho de hecho provocan un movimiento de retorno y en los años 20 volverá todavía volverá empezarán a volver nacionalistas rusos empezarán a volver empezarán a volver pues incluso algunos intelectuales que se habían mantenido en París y que bueno pues deciden que ya es hora de que se puede volver parte de este proyecto de los servicios secretos también va a ser el asesinato de algunos de los miembros de estas emigraciones el ucraniano Semyon Petlura que había sido uno de los líderes de la Ucrania brevemente independiente y de la lucha contra los contra los los soviets contra los bolcheviques el georgiano Noe Ramishvili y este mismo Tadeusz Houshko que os he comentado antes que era uno de los grandes los principales organizadores de la red prometeica que era íntimo amigo íntimo colaborador de Pilsuski que además fue abatido y fue asesinado en Polonia porque los otros dos fueron en París pero este fue abatido en Truskavets que es un una localidad de lo que hoy es Ucrania pero entonces era Polonia esto era como digo el final de los años 20 en realidad la primera hemos visto como se iba contando ese movimiento prometeico que va a tener en los años 30 su mayor la primera mitad solo en la primera mitad de los años 30 su mayor fuerza habrá una se fundarán en Varsovia otra revista también Schuft Orient que es Oriente en polaco dirigida por Bozimir Szebaczkowski que era uno de los grandes intelectuales y estrategas también del movimiento fue su redactor también se asoció con una cosa que se llamaba la joven sociedad de estudios orientales Orientaliczne Kogo Mojeje y con un instituto de estudios orientales también creado digamos de forma para intentar tener información sobre el este una cosa digamos más académica pero que definitiva tenía que aportar información a la inteligencia digo que tenían que aportar información a la inteligencia polaca porque además estaban financiadas directamente por los servicios secretos polacos y en este momento es cuando los digamos los servicios secretos polacos van a tener van a extender sus redes hay una serie de buenas investigaciones últimamente he encontrado cosas muy interesantes en el archivo de la policía secreta en Varsovia sobre cómo distribuyen estas redes sobre todo en la parte más fronteriza con Polonia y de hecho la gran hambruna de Ucrania por ejemplo quienes van a empezar a hablar sobre ella y a difundir la noticia de lo que está pasando van a ser precisamente estos a través de estas redes del servicio secreto polaco la idea con todas estas cosas que se están haciendo en Varsovia es crear un medio un foro para los inmigrantes que estaban en Polonia y como digo además ese era uno de los objetivos pero también recabar información es decir esta esta red uy es que me he pasado claro estaba mirando este y es este vale pero termino ya porque no es muy no es muy complicado lo que queda en definitiva estas redes esta red su su mayor digamos sus dos objetivos eran como hemos visto construir una serie pues de organizaciones que promovieran la liberación de los pueblos de sometidos al imperio bolchevique utilizando el anticomunismo utilizando digamos argumentos también nacionalistas la intención de eso el objetivo de eso era conseguir una serie de estados diríamos tapón entre Polonia y la Unión Soviética que además se reconstruyeran o se conformaran en una federación o confederación de pueblos del centro de Europa pero hemos visto como a lo largo de los años 20 pero ya en los años 30 claramente va a ser una necesidad de la inteligencia soviética para conseguir información sobre qué está pasando en la Unión Soviética porque a lo largo de los años 20 se irá cada vez cerrando más y en el 29 con el gran salto adelante de Stalin con el plan quinquenal digamos que las noticias dejan de fluir entonces se necesitan cada vez más información los años 30 van a ser en principio un momento de auge de la primera mitad de este movimiento pero a partir del 32 cuando Polonia hace ya un cierto acuerdo ya un acuerdo vamos con la Unión Soviética cuando la diplomacia de la Unión Soviética empieza a tener éxito en sus conexiones internacionales los prometeístas incluso rechazan ya empiezan a rechazar el apoyo de Polonia y el movimiento se empieza a disolver de alguna manera la segunda mitad de los años 30 va a ser un momento ya de disolución del movimiento y claro como he dicho en el 39 desaparece en conclusión que es diríamos por qué no este movimiento no tiene éxito en promover unos movimientos de independencia en la Unión Soviética evidentemente eran inmigrantes que estaban fuera su agarrado de actuación en el interior del país era escasísimo dudo mucho que alguno de estos tuviera influencia real dentro de los países y sobre todo se trataba un poco de hacer propaganda en el exterior es decir esta organización como la primera que hemos visto se conforman y sería digamos lo que me ha interesado nos ha interesado a nosotros de estas radiaciones como medios como medios de acción exterior de dos potencias de dos estados calificar por línea de potencia entregaras puede parecer un poco fuerte pero no es cierto si tenemos en cuenta su papel hacia el este donde ahí es un papel bastante importante y no olvidemos que es verdad que muy pocas veces se ha trabajado o se ha contado digamos el enorme progreso de la Polonia de entreguerras que tened en cuenta que es un estado formado a partir de tres estados y no solo luego está Chesín pero bueno y que consigue en 20 años reconstruir toda digamos las redes de infraestructuras del país que empieza a industrializarse en el norte y utiliza la industria del sur de forma digamos bastante eficiente en ese momento en los años 30 Polonia se puede considerar hacia el este como otro de los grandes actores diplomáticos políticos e incluso culturales también de Europa claro como digo y para concluir las dos organizaciones responden en realidad a unos objetivos que van mucho más allá y son bastante distintos de lo que en realidad los propios nacionalistas de todas estas nacionalidades que hemos estado viendo pretenden o quieren su su influencia diríamos en dentro de los lugares a los que pretenden llegar en los dos casos escasísima eso y bueno y que eso quería terminar pero en cualquier caso digo voy a repetir escasísima en ese momento y en esas pero toda la tradición del prometeísmo va a influir luego muchísimo y va a alimentar muchísimo la visión que en Polonia se va a tener hacia el este y la visión que por ejemplo las digamos en el centro de Europa la oposición al comunismo se va a tener de la necesidad de una cierta relación entre las nacionalidades que después serán oprimidas por el Estado digamos por el imperio estalinista que va más allá del propio imperio soviético pues bueno espero no haberme pasado gracias